Música Hoy quiero hablarte de aquel hombre que entregó su vida en aquella cruz Él fue golpeado y azotado, mas se lo hizo pensando en ti Como tu riego, él fue llevado, mas no habló y no abrió su boca Lo único que lo motivaba, es el gran amor por ti y por mi Por mi señor, como podré pagarme, el gran amor que tu diste por mi Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna Por mi señor, como podré pagarme, el gran amor que tu diste Por mi, Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna Gracias señor, por tanto amor que solo tu nos das Te amo Querido amigo, hoy te invito a que entregues tu vida a Cristo Jesús Él te ama, Él te ama y te está llamando, no desprecies esta bendición Como cordero, él fue llevado, mas no habló y no abrió su boca Lo único que lo motivaba, es el gran amor por ti y por mi Por mi señor, como podré pagarme, el gran amor que tu diste por mi Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna Por mi señor, como podré pagarme, el gran amor que tu diste por mi Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna Dios y merecerlo, mas en mi te fijaste, me diste vida, vida eterna